Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, holita, hola. ¿Qué tal? ¿Susel y casas? Hola, holita, hola. ¿Qué tal? ¿Susel y casas? Bueno, me ha parecido que hay muchísimo ruido hoy. No tengo muy claro en qué momento se capta todo ese ruido, pero puede ser que sean las múltiples conexiones que al final he tenido que hacer con el micrófono. No sé si va a ser peor al remedio de la enfermedad, pero espero que se me escuche mínimamente. ¿Estás por ahí, Frank? ¿Me dices algo? Si no, pues pondremos la intro del canal y empezaremos con este directo hoy. The No Man's Sky, que es desde la Xbox, pero estamos streameando como habitualmente hacíamos solo con Minecraft, porque lo podemos ver con la doble webcam, con la entrada y con todo esto, ¿no? Bueno, veo que aquí tampoco tengo muy bien configurado el tema del chat. A ver si lo puedo ampliar un poquito más, pero bueno. Básicamente la idea es tener esta pantalla para saludaros, para explicaros lo que hacemos hoy. De momento, guay. ¿Se escucha bien, Frank? Yo he oído mucho ruido cuando me he intentado autoescuchar, pero no sé si es posible que el ruido sea por eso, por el cable de conexión de aquí a allá, no lo sé. Me dio la sensación que se oía más nítido cuando el micrófono iba directamente al ordenador. Me dio la sensación de más limpieza en... Dice que sí, muy bien, perfecto. Pues vamos a ir al lío. Os voy a poner la intro del... La intro del canal... Que... Me perdonad, porque va muy fuerte de volumen. El directo... El stream de crítica... Y nada... Podéis ver aquí la pantalla. No he cargado el juego. Soy un poquito así, niño merón. He estado haciendo pruebas con otro juego. Y la verdad es que me vais a tener que perdonar. No manches, cara. Pero bueno, ¿qué horas son estas? Pues mira, Baikoza, son las horas que son. Son las... A ver... La una y media de la noche. Y estamos estrenando hoy configuración con micrófono, mesa de sonido, capturadora, doble webcam y toda la madre que las parió con la Xbox incluida. Es que está en mi casa. Es que está en mi casa. ¿En serio? Dice Baikoza. Pues sí. Hoy estreno todo, al completo hasta estreno un cable que me ha llegado hoy mismo que sirve para conectar en el mando del Xbox. O sea, aquí, si lo estáis viendo, en la entrada del micrófono del Xbox, que tengo otro mando ahí y lo tengo conectado al de abajo. Conectar aquí con una doble entrada, micrófono y auriculares por ahí, para poder escuchar. Así que, ¿en serio? Sí. Vamos al día. ¿Qué tal? ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viéndolo bien? Fluido. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha cuando hablo? ¿O hay mucho de diferencia de tiempo? Lo he ajustado. Teóricamente está ajustado. Más o menos. Lo ajusté ayer. Hice unas 5 o 6 pruebas diferentes subiéndolo cada vez. Bueno, a poquito a poquito. Está bien. Va perfecto. Genial. Pues nada. Hoy he puesto también el cacharro este, que se ve solo en una de las dos webcam. La otra he intentado que no se viera. Se ve solo desde esta de aquí. Y la idea es que ahora quizá con esto no tengáis ese carraspeo que lo decíais ayer. Que se escuchaba. Eso es lo que espero. Porque ayer Numa... Bueno, ayer no. Corrijo el sábado. Numa me dijo. Me decía que hay un... De vez en cuando. Muchas gracias chicos por esa cita. Y muchas gracias a la server medium por ese follow de hace 13 horas. Bueno, por ahora aquí va bien. Tengo como veis además triple pantalla. Hoy tengo donde juego, donde streameo y el gestor de transmisión. O sea, aquí va a full. Intentaré optimizarlo. No sé cómo, porque no tengo más espacio. Pero intentaré de alguna manera... Pues poner el portátil diferente. Que no esté sola apaga las pantallas. Pero por ahora se miran. Los volúmenes... Ahora que está el home en funcionamiento... La voz va bien respetando o flojita, alta... Como lo estáis escuchando. Es verdad que es un juego que no tiene un volumen muy fuerte. No es un forza, no es un motor y tal. Baja el juego. Vale. Baja el juego. O sube el micro. Ahora hacer la prueba. Yo bajar el juego... Ahora mismo no sé cómo. Lo que sí que puedo subir es el micro con la mesa. Voy a subir un poquito el micro. Lo vamos a subir desde aquí. A ver qué os parece. Así mejor. He subido bastante. Start opciones. Ah, ¿qué es decir subir el juego? Vamos a bajar el juego desde la consola. Está al 20% ahora mismo. Está bastante bajito. ¿Habéis notado la subida del volumen cuando lo he tocado en la mesa de sonido? ¿O ha sido un machine total? No demasiado. Vale, dice Frank, no demasiado. Voy a subir un poquito más. A ver ahora. Hay un botoncito ahí, low cut. A ver, decidme si notáis mucha diferencia de sonido. Pero mira, en el juego, ¿a cuánto lo tienes? Creo que lo tengo a 20. Lo bajamos a 20. La última vez, Frank. Para que se escuchase. Me vuelvo a coger a buscar el micro. No, no, lo tengo a 20 sobre 100, Frank. Puedo subir un poquito más el micro desde aquí, ¿eh? A ver, ahora, ¿qué tal os parece así? Mejor. ¿Se escucha mejor? El juego como tal. Dice Star Opciones. Estás flipando. A ver. Opciones, opciones, opciones. Bien. Aquí no está, Frank. Es un crack, pero no está. Opciones generales. Música. A 70. Esa es perfecta. Mixer, solo emisión. Te parece todo. Vale. Pues vamos a ver. A ver, ¿qué tal ahora? Espero que vaya mejor. Bueno. A ver, si te trae, no recuerdo. Mejor ahora, Frank. Espero que sí. Bueno, hoy es un día un poquito de raro, porque iremos probando, subiendo micrófono, subiendo tal. Yo luego también intentaré escuchar mi término en el directo de hoy. Para ver si. Para ver si. Sí, pero lo bajaría un poco más. Vale. Voy a ver si me escucha un poco de abajo. Un poquito para arriba. Un poquito para arriba. Para arriba. Para arriba. Un poquito para abajo. ¿Qué tal? ¿Pejor ahora? Quizás se me escucha un poco. No, yo no he tocado de la baisa. No he tocado de la baisa. Es un minuto. No he tocado de la baisa. No he tocado de la baisa. No he tocado de la baisa. Oye. Vamos. No, 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 no. No me dices nada, nene, nene, que jamás voy a escuchar. Aquí tengo la CPU ya, un trasladador a 100%, es un tag, uno de los dos núcleos a 100%, el otro a 80%, ahí va, claro que esto va a ir, pero suponemos que no. Ahí va, ahora, ahora, ahora. Voy a hacer cuenta, vamos, baja mucho el juego. Vale, o sea, lo que he tocado de aquí no va a salir. La verdad es que no hay que hacer. Voy a poner el sonido. Está bien, se viene aquí, quizá no estaba en condicionado. Vamos a dejarlo. Sí, eran opciones finales. Voy. Dejaré entre 50. Venga. ¡A ver! ¡A ver, que flipas! Es fácil, si en este tipo... Es fácil, si en este tipo no me deja el tirado ya, porque antes es que ya no te cierre, para nada. Aquí no va a llegar... La frenada va a dejar que cargue... Pero es una de esas zonas... Es que la nave suena full... Mejor, pero puedes bajarlo un poco más... ¿Vale? A los ojos. Por supuesto, es un... ¡One second! ¡No! ¡Claro, es una de las novos! Ahora, lo bajaremos... Un segundo, que no puedo esperar a... Está bien, ya está... ¡Está bien esta ya para! Ahora, lo bajamos... Vamos a ver... Vamos a bajarlo un poquito más... Options... Opciones generales... Cuenta, 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 cuenta. Venga. Y nada, nos parece mi polo hoy de Twitch, de Chulola. Vamos a pillar las cositas que hay por aquí. Mira que el nivel de la capturadora esté más bajo que del micro en el split. No, el micro está más alto. Volumen al 100%. De hecho, el volumen de la capturadora está al 200% y del micrófono está al 100%. Lo bajo de aquí del split, entonces. Lo que pasa es ir, rango de volumen, silencio, quitar silencio de altavoces por defecto. Y aquí es silencio, quitar silencio del micrófono. Si quieres, topo aquí. A ver. Baja el capturador por lo menos a 80. A ver. Yo lo bajo. No, no. No, no. No hace mucho caso. No hace mucho caso. Ahora el notador. Teóricamente lo he bajado de la capturadora. del espíritu bajado ahora está cremita ole que me estoy tostando, que están más enamorados vale, pues lo dejo pues entonces, Frank ¿qué meto esto? a ver la nave a ver la nave directos ahora está cremita, dice Frank vale, pues pues bueno, lo he tocado de aquí no sé por qué pone rango 100, rango 200%, no tengo muy claro esto pues nada, seguirnos en nuestras redes voy a volver a bajar a ver si puedo coger más cosas rápidamente corre wow, estoy tisal os siguen a tope regulador de esto no tengo no tengo combustible para pecharlo de de la calor anda que voy bien y se meto aquí debajo ah, no puedo entrar vale, está para la bruta no está para la bruta vale, monolito pues nada, genial los ancianos no sé qué vale, vale, vale alcanzarlo retroceder de repente una voz de una tribu acensada haciendo el sueldo bajo mis pies pero riqueza espera no se pide la media de la tecnología a alcanzarlo la lava aumenta la roca fundida alcanza mi exotaje el tiempo se rendiza me siento a arder la liberación la estoy condenado cierro los ojos con los brazos religiosos con el origen de la roca fundida y el sol otra vez siento un viento furioso y la luz encima me he tostado y bajo en mi reputación ahí lo voy a ir todo voy a morir en un ah, no, mira exposición crítica en 1.40 así que ya no ya no ya no muero bueno Frank pues genial hemos podido ajustar un poquito todo me alegro me alegro me alegro me alegro está un poco tenso cuando he llegado la salida a ver si funciona o si lo riega ahora hay que explicarle todo esto a la reina ya va la reina me va a decir no, yo lo hago como siempre quiero decir vale pues os hazlo posible voy a dejarlo con este 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 que alucinio tanta iluminación a ver si hable aquí está genial genial pues vamos a hacer un delictito corto que no sé que hora es pero la uf va a dejar el menos corto ya eh, pajaritos hacer un delictito de nada me dio ahorita así pararemos y la verdad es que y la verdad es que lo de la configuración de la capturadora no ha habido de entrar he entrado en la en el programa de la propia capturadora pero no me daba no he encontrado esas opciones me da la sensación que ese programa está pensado para que lo utilices para como programa de para hacerlo directamente los streams pero no venía o sea no he podido como entrar dentro de la captura de la captura de la captura de la simería lo que puedes trastear es directamente ya desde ese programa como si fuera el split no puedes no puedes modificar nada de la capturadora ni de sino que lo único que puedes hacer es modificarlo directamente los parámetros del propio del propio split pero bueno puedo volver a la mira me lo he mirado me lo he mirado me lo he mirado las palabras que había y tal y no lo he encontrado me he estresado y al final digo va pues voy a hacer una prueba y ha hecho una prueba y ha ido fatal luego he hecho otra y he visto una tontería que llevamos y lo he cambiado y todo ya más o menos ha funcionado pues nada estamos aquí investigando cositas uy exposición crítica en un minuto me dice está mi nave ¿dónde está mi nave? ¿dónde está mi nave? ¿que la palmo? ahí corre 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 vaya hombre me faltaba pasar por encima de una plantada te asesina corre madre 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 mía madre mía a ver ¿qué pasa? vamos a ver todo lo que hemos hecho en este planeta nos da 96 nanites que no está nada 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 mal nada mal hay como me van a ver esas plantitas ¿no? vale a ver aparte de esto en mi traje tengo mil sheets que voy a tener que acabar vendiendo y a ver esto con que se carga y esto pero esto necesito fósforo vamos a ver si hay fósforo en esta granidad cobre piedras a ver uy es que he sido malvido por ahí caminando ahí 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 no sé qué hay tecnología tecnologías fósforo pues sí que hay fósforo aquí un cargamento ahí a ver si no estamos algún fósforo más cerca ferritamentada ferritamentada fósforo ah mira aquí el lago vamos para allá vamos a la nave vamos vamos a ver he puesto la marca he puesto la marca lo habéis visto ahí está pues nada muchísimas gracias por todo el report Frank y ya te digo jugaré un ratito no más ni llegaré a la horita y contará un poco como un directo así un poco de prueba va de test tampoco quiero hacer mucho más genial eso quiere ir ahí hay sacos zumbantes y depósito curioso interesante vamos a cogerla en el terreno y a pillar fósfora aquí vamos a equipar el fósforo que acabamos de pillar aquí 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 el fósforo ¡plumba! se nos da un poquito un poquito de para seguir y que no haya más pues nada tenemos que dar tres segundos será fósforo por fósforo así que no no así Vamos a ver si una vez plas, tenéis fósforo, ferrita pura y sodio, Juanfita, vaya, vaya boloncho está hecho esto, ay que contento que estoy con toda la historia que funcione, ay dios mío, dios mío, que agobio venir, pensando que no me lo harías, a ver, esto que tiene, mira tiene ferrita pura y fósforo, también, de fósforo no hemos pillado nada, 7, bueno, no está bien, aquí he visto que había algo, rojito, ah no, son unas plantitas, mira, estas piedras también tienen algo de fósforo, extraño, porque el sistema del juego lo que hace es, justamente en el planeta en el que tú necesitas un recurso, te lo suele situar, de forma que, si en el planeta necesitas dióxita, porque es muy frío, para recargar tu aparato de frío, para resistir frío, en el planeta, que hace mucho frío, suele contener dióxita, de esa manera, te da la posibilidad de sobrevivir, de alguna manera, porque si no, sería, ah, te chinchas, no, no, tampoco, tampoco va a ser tan así, esta, 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 pero de alguna manera, en los planetes, hay alguna sección, encuentras un poco lo que necesitas, para sobrevivir a ese propio planeta, así que es verdad que, es verdad que, algún compañero en algún este me dijo, si me había quedado tirado en algún planeta, es conveniente que no, y se ve que es verdad, es verdad que hay gente que llega a un planeta, que llega sin combustible, por lo que sea, en ese planeta no se puede conseguir combustible, porque es un planeta, que no tiene prácticamente nada, y dice, que ha dado un sitio, y no pueden salir del planeta, entonces tienen que coger, y revisar la parte de aquí, porque, antes de ir, para tirar el vídeo, los cristales estos de hidrógeno, que nos van a ir muy bien para nuestra nave, y para toda la flota de la tierra, de faragatas, para generar su combustible, y ahora, pues el fosfo, se me ha acabado de pasar, y no para la fiesta del fosfo, que el ritmo no apagare, no apagare ahí hay algo raro carbono, sulfolina carbono, mordita oxígeno vamos a coger aquí lo que haya vamos a acercando ya a la llanta de directo tampoco me ha dado frenar lo de la xbox tenerlo en la configuración de arrancado lento y el lío que me has dicho tengo que mirarlo, pero parece por ahora que sí que lo debo tener en ese modo vale, ahora aquí esto es ferrita imantada opa vale, esto ya está hay caballos con cuerpos en la espalda hay una planta nueva, fijo la típica planta que están casi todos planetas espero que hay que rescanear vale parece como una especie de hormigas con dos patas solo hay una planta de estas chungas hay una planta de estas chungas me quedará voy a llevar tres fósforos para el bebé y nada y nada super contento de que funcione por fin y pueda tener una multiplicación un poco de todos los sistemas por mi parte tengo que poner la configuración por la parte directo de abajo para que veáis un poco lo que utilizo para que tengáis bien las dificultades que comporto se comporta todo porque me va de tela a ver, se me acaban las... un poquito de carbono de vez en cuando me gusta revisar ¿cuánto carbono tengo? 7000, bueno vale, muy bien vamos a ver esto es de ahí se viene un geno bueno hay un poquito de sube no se ha decido ahí esto es de fósforo vamos, vamos fiesta logra no se ola si no se que venga todo por ahí y bim, bim, fósforo de madre y bim y más fiesta logra y hago de carbono también pues venga, también tenemos carbona hacía mucho tiempo mas fiesta no se me acaba de adelantar me acabo de petar protección, cuidado el fósforo como se gasta, ¿no? ¿cuánto fósforo me queda? hemos pillado bastante fósforo bueno, 165 tampoco es muchísimo fósforo esto es una prueba de fronita Vale, no vamos a alterar a nadie Aquí ya no puedo ir a mi Pasar a mi Ay, no existe botón Que es este Geodas fundidas No me deja fundirlas Esto Vale, a otro punto de fin Ahora La geoda Repetimos, geoda, fundimiento Me ha dado Ah, que tengo el polvo de ferrita Lleno Cuidado Tengo el stack De polvo de ferrita full Madre mía Pues tengo que vender polvo de ferrita Porque ya me está ocupando dos espacios Cuida Nitrato de sol Sol Co Polvo de silicato 4500 de polvo de silicato También se está acumulando El de hidrógeno, por ejemplo Lo podemos poner en teóricamente Ah, está fuera de rata Vamos a seguir 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 Me acabo de decir Que puedo Me hace falta Me hace falta Es por favor Es sodio Bueno, cerrita full Y todas Y estos bosques Se me son más Carbono y oxigerio Y esto es uno de los grandes ¿izaufas? Voy a mirar Susto ¿A ahorõCar? O Letra ¿Se ¿Por qué? ¡Veis! Bueno, es que no me lo mezcáis, ya sabéis querido, en todo el juego la vamos a farmeando. Aún en The Witcher, farme, aunque sean los comerciantes, los farme. Y esta de aquí ha escaneado, esta queda muy bonita, y esta ha escaneado, cerita y sonido, y ahí hay algo rojito, eh, no sé si me parece, ¿qué he visto ahí? Hay algo, una especie de panteras gigantes. ¿Creéis que será la agresiva? Mira, el rollo hembra y macho, no sé cuál es cuál, pero, a ver, aquí lo dice, dice algo, no, mayor, racional, prudente, hembra, género hembra, y este es género racional. O sea, la hembra es la de los pinchos, y este es racional, menor, de edad menor, ya lo veo, que es más pequeña, ya. Género racional, no habrán querido decir que, imagínese espatas tú, si los hombres son racionales y las mujeres son hombres. No, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, vaya feminismo, vaya machismo. Vale, pues, te va fino, tenías algo mal puesto, eh, el que, Fran, no te entiendo ahora. No, no he cambiado, no he tocado nada. Lo que tenía es que, para poder escuchar la prueba que he hecho grabando, he conectado, los errores de ayer, no tenía cable este, no, no lo sé, la verdad es que no, no he hecho nada, no he hecho nada especial. No sé si es que el ordenador estaría más saturado y ahora al arrancarlo, por ejemplo, ahora está 90% un núcleo, 80% el otro, 60% el otro. Tampoco es que vaya, no es que vaya muy fluido, ¿vale? Hemos estado solo media horita de directo, no sé si me va a aguantar mucho o poco. Ya veremos, si puedo tirar así, tiraré así, ya sabes que yo soy de ahorrar, pero, bueno, también es verdad que el mes que viene, cuando el dinerito que ahorro, en vez de ahorrarlo, estás perdiendo frames, no, drope frames 0, total bytes 615,85, pero, por ejemplo, eso va aumentando, vale, se va ahí cargando, 617, si no es tal. La RAM que tiene el ordenador es la que tiene, pero, bueno, hasta ahora no me había dado problemas de ese estilo. Lo que no sé si ahora, claro, yo hasta ahora, desde el ordenador, siempre había estremeado el Minecraft, estremeado solo Minecraft. Ahora, estremear el vídeo que me viene del, por decir, voy a entrar, me estoy tostando, del vídeo que me viene del Xbox, entiendo que, al ser del Xbox, va a tener más carga y me va a ocupar más memoria RAM. Pero no, no estoy perdiendo, y bitrate, tengo 2100, en velocidad de bits, aquí en la, en el gestor de transmisión, me da, me da una calidad media, no me da, tampoco, calidad baja. Y, sí, va fluido, es raro, no sé, no sé lo que, porque no he hecho nada, comparado con la, con el stream de hace dos días. O sea que, no sé bien bien lo que ha podido ser. Pero te digo, no, no lo sé. Es raro, ¿no? Es bastante raro. Y el sonido, ¿se oye nítido o se oye con ruido? Porque es lo que más me tortura. Igualmente, luego, ahora, cuando cierre, me voy a autoescuchar, pero... Nada, vamos a hacer un radio ahora, si queréis, también. Y os dejo. Se oye guay, sí, se oye guay. Bueno, pues... Pues genial. A ver, vamos a radioar a... A hoy, si queréis hoy. Para hacer un radio fácil. Sí, voy a cerrar, Fran, porque me gustaría escucharme bien, ver si hay algún error. Ver alguna cosita. He estado cuarenta minutitos y ahora es que he sido un directo corto, pero... No quiero alargarme mucho ya. Son ya las dos de la mañana. ¿Quieres cargar un poquito? Bien. Si quieres, podemos alargarme un poquito. Pongo aquí el gestor de transmisión. Hacemos una horita. Hacemos veinte minutitos más. A ver si fallase algo al llegar a la horita, porque... A mí me decías a veces que te fallaba algo. Vale, una horita. Veinte minutitos más. Pongo ahí. Venga, va. Vamos a hacer veinte minutitos más de explorar este planeta. Por cierto, me estoy tostando. Otra vez. Tengo esto otra vez tieso. Tecnología recargada. Vaya tana. Yo voy a dormir que estoy destruido. A mí me empezaba a fallar solo los cincuenta, los cincuenta minutos. Genial. Pues yo voy a hacer eso. Voy a alargar el directo por alargar. Voy a jugar una horita y... Y a ver si que todo vaya bien. ¿Vale? Que no sea que... Que me quede corto la hora de tiempo, de acuerdo. Mira, ahí hay una... Qué difícil y desconocido. Pues mira, es una buena idea, finalmente. Lo de... Jugar un poquito más. La del shift. Me falla a mí también. En esos tempos que me dices. Y vamos a asegurar que todo va bien. Guay, te dejo abierto. Pero no escribo. Genial, Fran. Muchísimas gracias por todo. Pues nada, los que estéis por aquí. Muchísimas gracias. Estamos en un... En un directo así un poquito raro. Así que es verdad que habitualmente los lunes... Streamy o Nomans. Este día hacemos lo único que hemos mantenido. Pero estamos haciendo esta prueba de... De nuevo equipo. Y... Tengo el traje a petar. A ver. El vírico este para darle. El fragmento este lo vamos a... a petar. Bueno, espera, 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 espera. Me de lo que tengo que dar. Información cinematológica. Tormenta amainando. Genial. Vale. A el de hidrógeno lo teníamos que pasar. A la nave. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar la mordita. Ahí hay 6 y ahí hay 14 la mordita. La verdad es que la vamos a dejar... En la nave. Es uno de esos recursos... Un poco de shit. Voy a... Mira. Voy a entrar un ratito... Iba a decir... En el... Infraestructura. Pero aquí hay una infraestructura. Así que para... No morir el intento. Voy a entrar en la nave. Voy a ir a buscar la avenida. Voy a entrar en la nave. Tenemos aquí el plan. Tenemos aquí el plan. Tardo nada. Los segundos que la tengan sin la mesa. Tardo nada. Los segundos que la tengan sin la mesa. Bueno. Tenía el vasito... Tenía el vasito fundido. Hay el vasito. La botella fundida. Así que cuido el vasito. Aquí tengo mis dos... Pues a vasos molones. Hoy vamos a usar... El de esas sonrisas. Sonrisas. Está bien. A ver si me cabe todo. Ahí sí. Hola, man. My God. Veintiocho participantes. Oh my God. Buenas noches, Slack y compañía. Hola. Me pilláis en un directo un poquito raruno. Muy buenas noches, Aishi. Sigmarillion. ¿Qué tal? Hola. Buenas. Red Chiles. Darnes. Buenas noches. ¿Qué tal? Dulce. Diablija. Ken Kiyo dice... Hola. Vengo a criticar videojuegos. Así me gusta. Y muchísimas gracias. No tengo activados aún. Porque hasta ahora mi ordenador reventaba. Estoy haciendo la prueba hoy con el micrófono nuevo. Con la capturadora. Con la mesa de sonido. Y con el ordenador haciendo el stream desde la Xbox. Así pasa el ordenador. Que eso es una locura para mí. Buenas noches, super críticos. ¿Todo bien? Todo bien. Todo fantástico. ¿Qué veis? ¿Sabes que hace unos... Como a ver. Llevo ahora... Seis minutos. He estado a punto de hacerte el raid. Pero Fran me dice... Si lleva super poco hoy. Y digo... Alarga un poquito. ¿Te he dado follow? ¿Te ha salido? Me ha salido el de Ken Kiyo y el de Darkness87. Correcto. Me ha salido. No ha salido en el directo. ¿Eh? Porque no lo tengo activado. Porque ha sido una de las cosas que he quitado. He dejado solo el chat. Que veréis un pequeño chat que sale y se va en el stream. Y he dejado el número de... Eh... Gracias por decirme. Claro que sí. He dejado el número de Woodpeewers que ahora marca 3. Supongo que tarda un poco en actualizarse. Y... Y nada. Pues muchísimas gracias por estar por aquí. Muchísimas gracias por ser super lucky. Y espero que me escuchéis bien. Porque hoy estreno el micrófono con la mesa y toda la pesca. Este micro que veis aquí en la segunda camp. Que va con el pie y toda la pesca. Y nada. Estamos esperando este planeta. No sé si conocéis el juego. Si tenéis cualquier duda preguntáis... Super lag. Fran da corazoncitos. Si va con delay. De lo que suman los viewers se le va la olla a eso. Si. Si. Dice 3. Siempre... Bueno. Es lo que hay. Duele. Suele tardar y duele que tarde. Ya duele. 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 Además. A veces pasa que dices. Se acaba de despedir. 3 o 4 personas. Se han ido. Y ves que el contador sigue ahí. Igual. Y luego hace. Puff. Dice. Pues. Os debo dejar. Claro que sí. Lag. Perdón. Porque como baje la princesa otra vez. Mañana no hay directo. Chao. Lag. Y muchísimas gracias por el raid. Muchísimas gracias. Y nada. Pues hoy no podemos hacerle el raid a Lag. Es lo que hay chicos. Tenemos que buscar a otra persona. Además ya venís de ahí. Chao. Lag. Descansa. Dice. Un besazo. Me ha puesto un pepino. Con corazoncito. Un Lag. Móvil. Que es el Lag. Lag. Amor o algo así. Creo que era. A ver si lo puedo ver. Y luego. All Lag. Amor. Sí. Y el Dreamer. Dream 32 Love. Claro que sí. Pues nada. Muy buenas noches. Descansa Lag. Y mañana más. Mañana más. Por cierto. Ah sí. Que hoy es lunes. Claro. No es domingo. Digo. Y no te toca. Pero claro. Es que hoy es lunes. Hoy es lunes. Estamos. Estoy lo que hice. Muy bien. Pues nada. Vamos a. Estábamos aquí. En esta zona. Que tampoco tiene más. De hecho. Tiene el marcador. Tiene esta. Esta caja. Para reparar. Vamos a hacerlo. Ya que hemos venido hasta aquí. Para. Mira la plantita esta que pasa. Se pone en medio. Esto para nada. Vale. Vaya. 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 Fake total de visualización. Con la planta esa. ¿Qué pasa? ¿No me ha dado nada? ¿Por qué no me ha dado nada? ¿Por qué no me ha dado nada? Nanites. Nanites. Y no hay nada más. Bueno. Vamos a ir. Escaneamos. Y nos vamos. Que además. Me estoy tostando otra vez. Dice. Ken Quiño. O Ken Quiño. No sé. Creo que estamos todos. En hora de irnos. Y yo también. Es lo malo de las rides. Delac. Que son tarde. Y que no puedo disfrutar. Jo. Me pasaré. I promise. Un abrazo. Buenas noches. Venga. Ken Quiño. Muchísimas gracias por todo. Y Darnes dice. Hola. Juan Lagman. Que descanse mucho. Hijo. Cuando puedas. Cuando puedas. Me ves. El susurro. Por favor. Ay. Mira los susurros. Mira. Y. Un edificio. Vamos. Para allá. No. Para allá. Bueno. Como he dicho. Si no lo conocéis. Si queréis que os comente algo del juego. Pues preguntad. Y yo. Intentaré responder. El máximo. O. Wow. Otro edificio. Es un cartito. Medio de la gala. Guau. Me como la planta. Esta. Del demonio. Dice. Crítica. Te digo. Mañana. Como soy. Es que estoy. Claro que si. No me tengas en cuenta. Chao. 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 Darnes. Chao. 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 Todo el mundo. Muchísimas gracias por estar por aquí. Por charlar. Por saludar. Y por darme vidilla. Y yo estaré conectado. 10 minutos más. Y. Y pararemos. Porque ya serán. Bueno. Serán las 2 y media ya prácticamente. Cuando hacemos el. El directo. Mira. Este punto. Al menos. Tiene un punto de comercio. Algo. Vamos a guardar aquí. No me lo tengas en cuenta. Claro que no. There is no problem. Y nada. Espero que me escuchéis bien. Hemos intentado ajustar. Durante un ratito largo. Con Fran. El tema del sonido. Que se veía muy alto el juego. Y a mí bajito. Pero creo. Creemos. Me ha dicho él. Que ahora estaba. Nickel. Espero que. Que también. Me escuchéis bien vosotros. Si no. Pues el día. Va a decirme. Pues sube esto. Pues bájalo. A ver. Tengo mis cosas aquí. Para vender. Vamos a ver. Podríamos vender. Alguna shit. Como es. Tanto. Me tendría. Para. Un espacio. Y de la nave. Ah. No me deja. De la nave. Ah. Por ejemplo. Ahora. Aún me consta. Que somos 25 en el directo. Sé que no somos 25 en el directo. Pero. Bueno. Es lo que tiene. Tarda un poco en salir. Y también. Tarda un poco en irse. Bueno. Queda compensado. Órale. Ah. Va con lag. Eh. De hecho. Es un pedazo de delay. A ver. A ver. No hay nada más por aquí. No. Esto es. Uy. Esta mierda aquí. Bueno. Para los que no conozcáis. El juego. Yo soy de los pesados y cansinos. que exploro. Eh. Escombros. 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 que es intentar explorar las cositas e identificar las plantitas diferentes que vamos a hacer un video desde aquí si encontramos algo no hay un carajo no hay un carajo veis por ejemplo me marca ya teleciclunda y ahí hay dos escobros de antes vamos a acercarlos pues puede ser interesante pero no creo si es una nave que se acabe del tal es una de las mismas misiones pero vamos a investigar vamos a investigar vamos a ver está ahí, está ahí ahí están los escombros se me ha desaparecido no se que pasa vamos a ver que es este sitio si puede solo guardar es que ya hemos estado aquí encima me marca como escombros en este punto en el mapa no da shit total que aquí ya hemos estado vamos me pone nervios vamos vamos a ir hacia allá vamos a ir a explorar a ver explorando a ese camino un abrazo vamos a escribir las cosas nos vamos a seguir vamos a ir a hablar si tienes cualquier vez ya veo a preguntas a la vez interaccionar, nada, seguramente es un poquito, está bien para farmear porque no hay mucha actividad, pero a la vez, cuando hay mucha actividad tampoco hay, entonces ahí se acaba equilibrando, cuando más entretenidos son los planetas, cuando más recursos tienen, tienen más actividad centinelas y tal, en cambio, en los que son tranquilos, como este, apenas sin contar nada que hacer, bueno, vamos a bajar aquí, un poco bien nada más que una maquinita para preparar, y lo continúo, no voy a bajar, no me decís nada de rechazo, estáis ahí con los ríos, esta partida llevamos aproximadamente unas 100 horas de partida, que es un tiempo ya bastante potentillo, pero bueno, por ello me lo paso bien, así navegando y tal, entonces digamos que es la partida, como tal, modo de historia, no hemos avanzado respecto al plan, bueno, no voy a montar nada más, por cierto, con los dos seguidores más que veníais de la AAC, ahora ya somos los 350 y bueno, ok, ok, este es súper interesante porque me mejora Mejor el traje si tengo los recursos, que no sé si los tendréis, vamos a ver. Primero guardamos. Guardaremos y veremos a ver si podemos trabajar lo que cuesta mejorar el traje. A ver, a ver, a ver. Esto lo tenemos. Esto lo tenemos. ¡Olé! Estoy emocionado. Estoy emocionado. Al final, en este juego, el espacio en el traje es loco. Este ya lo tengo lleno, lo tengo desbloqueado. Ahora desbloquearíamos uno aquí, o podemos desbloquear uno en carga. Pero, cargamento. Pero vamos a desbloquear uno en tecnología, que aún nos falta mucha tecnología para pasar aquí, así que mejoraremos el traje aquí. ¡Pimbre! Un espacio más. Y ahora mismo lo vamos a utilizar. Y nos vamos a pasar para allá, por ejemplo, uno de estos de protección. Uno de tecnología. Y ahora sigo aquí. Cuando abramos el último, pues podremos pasar... Uy, me he ido. Podremos pasar este primero también para allá. Esto lo vamos a llevar bien. Y ya le hemos ganado. Pues un espacio ahí. Que, pues no sé. Podemos pasar el polvo este, por ejemplo, allí. Y le damos ahí un hueco más para ir subiendo. Pues cositas así arriba. Está un poco ordenado esto. Esto fuera. A ver... Vale. Tengo ya un stack entero. Vamos a tener que vender. Voy a tener que vender porque si llevo ya un stack, ¿para qué voy a llevar más? Entonces... Vamos a ver cómo lo hacemos. Mover... Eh, eh. Transferencia rápida. Mover y acumular. Objetos. No. 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 No era esto, ¿verdad? No. Como era para hacer particiones, ¿sabes? Destruir. No. Mover y acumular objetos. Para montones. Mover los datos aumentados. Aquí. Ahora. Ahora. Ahora lo he encontrado. Vamos a ver si puedo... Yo qué sé. Hacer una parte. Dejarme aquí... Yo qué sé. Mil. Yo qué sé. Mil o... Yo qué sé. Mil. Yo creo que con mil hacemos... Mil balas o no ser balas. Dejamos aquí mil balas. Más o menos. Yo tampoco. Pues mil. Pues mil. Y esto. Me lo llevaré. Para venderlo a... La nave. Esto es de las cosas que son palentías. Y ahora hemos generado aquí otro hueco. Pues muy bien. Pues muy bien. Genial. Pues fijaros en la tontería del hueco. Pues vale mucho la pena. No voy a dejar el camino del resto. Y supongo que después, cuando acabemos de abrir toda la parte de tecnología del traje. Pues... Nos empezaremos a abrir. Lo de carga o cargamento. Como se llame. Y bueno. Teníamos más huecos aún. La verdad es que ahora no me falta espacio. Como podéis ver. Voy bastante bien de carga. Despacio. De slots. Como se llame. Vale. Salud al máximo. Pues nada chicos. Vamos a hacer un poquito de... Aquí. Ya vamos ya a la hora pasada. Es el directo. La familia era... Voy a hacer un test. Parece ser que todo va bien. Fran me ha recomendado que... Que superase la hora del directo. Porque a él... En la capturadora suya... Cuando no tenía la configuración... Optimizada. Le daba problemas a partir de la horita de... A partir de la horita del directo. Era cuando le captaba la capturadora. Yo ahora. Por ejemplo. Llevo. Un giga casi. Ya de... No sé si. Eso es lo que le hizo. Le hacía el petar. Cuando llegaba al máximo de derram. Pues se le bloqueaba la capturadora. No tengo muy claro la verdad. Pero bueno. Que en un directo de una horita. Ya está bien. Ahorita hay dos minutos. Para mí está. Más que bien. Que solo puedo hacer directos de dos horas. Ay que pena. Pues pararemos. Y reiniciaremos el directo. A ver si. Que problema. Que es un poquito así. Bueno. Pues si. Pero bueno. Por ahora. Un poquito más de una hora. Nos lo aguanta bien el ordenador. Es una de las cosas que. Tengo en mente de cambiar. Ahora que nos hemos gastado un poco la pasta. En comprar un micrófono bueno. En comprar la capturadora. Y tal. Yo creo que tocaría. De alguna manera. Bueno. Eso no. Pues lo siguiente. Que toca es. Un poquito de ordenador. Que es más caro. Creo que me ha gastado yo. Bueno. Más caro. No sé. Más o menos. Porque entre micrófono. Capturadora. Cableados. Y mil historias. Y tal. Al final la cosa ha ido subiendo. Pero bueno. Auricular. Que también he cogido los auriculares nuevos. Entonces bueno. Este mes ya no había más presupuesto. Pero el mes que viene. Pues volvemos a tener un poquito ahí. Realmente. De extra. De ahorro. De lo raro. Pues lo invertiremos. Y nada. Va. Iba a decir. Vamos a hacerle el rate a lag. Que no va a poder ser. Así que dejadme un segundo que mire. Lleva ahora ya. Giga en. En el directo ahí. Acumulado. Y sigue aguantando bien. Hora y tres minutos. Bien. Vamos a ver que está conectado. Mágica enero. Que te la tenia aquí abierta. No se. Que la raideó el otro día. Vamos a bajar el volumen por ahora. A ver. Podemos este. Podemos hacerle. El rate. A. 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 recognized. Crazy game. Que esta. Star Wars. The Force. Unleashed. Creo que es de la 360. Tenemos. Horizon Zero Dawn parte 7. Cartas desactivadas. De Asgard. Que está empezando. Bueno empezando ível aíya sjiete. Está mal. Está con su. Horizon Zero Dawn. Que fue una recomendación. Un poco de la comunidad. Que le dijimos oye. Entre los que nos pones. Esto es el mejor. Luego de los habituales. Te tengo que poner Nervio. con el Borderlands de pre-sequel rugido que está con el Minecraft Dungeons obviamente lo veíamos mucho con el juego de zombies y nada, vamos a ver alguna propuesta ¿me habéis dicho alguna cosita? veo que no estáis tranquilitos pues a ver que me apetece a mi me apetece pasarme a ver me apetece pasarme a ver el rugido a ver que me dice del Minecraft Dungeons que es un juego que yo lo tengo que lo empezamos a jugar con Fran en cooperativo voy a abrir su directo aquí en la pestañita que me gusta abrir el directo antes de hacer el raid para ver un poco para tenerlo ya cargado y poder ver cómo entra el rodeo y nada, nos vamos a ir con él y de esa manera os comento es un juego que empezamos con con Fran pero lo jugamos un par de horitas lo hemos dejado un poquito en stand-by porque no nos acabo de hacer pero tenemos idea de seguir jugándolo quiero ver un poquito la gente cómo juega y nada básicamente para auto autoanigarme es rugido es rugido games creo pero creo que con rugido servirá y nada un super abrazo voy a coger mi micrófono para que lo escuchéis y yo lo tengo ahí rugido games rugido k rugido k a ver si salta salta ahí sí y nada lo he dicho muchas gracias por el raid muchas gracias por estar aquí y nada seguiremos jugando a ver qué tal con rugido y el Minecraft Dungeons y mañana más buenas noches adiós y 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 Gracias por ver el video.